Amí tú, si am'dar lena, dígale para que me ha empezado. Amí tú, si am'dar lena, dígale para que me ha empezado. Amí tú, si am'dar lena, dígale para que me ha empezado. Amí tú, si am'dar lena, dígale para que me ha empezado. Amí tú, si am'dar lena, dígale para que me ha empezado. Amí tú, si am'dar lena, dígale para que me ha empezado. Amí tú, si am'dar lena, dígale para que me ha empezado. Amí tú, si am'dar lena, dígale para que me ha empezado. Amí tú, si am'dar lena, dígale para que me ha empezado. Amí tú, si am'dar lena, dígale para que me ha empezado.